En un comunicado, la Procuraduría del Estado indicó que los detenidos transportaban granadas de fragmentación hechizas en botes de refresco con punta de dinamita y clavos que al estallar podrían causar un daño fatal en un radio de 2 a 5 metros, con lo cual cometieron un delito federal al trasladar y poseer explosivos. Los detenidos amanecieron en los separos de la Procuraduría General de la República, hasta donde llegaron enojados sus padres para solicitar información y exigir la liberación de los normalistas. Les damos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo sus estudios para que nos los traten así, no es justo, no es justo. Nuestros hijos no son delincuentes, están luchando por una causa que les pertenece a ellos, su trabajo. Muchos de los jóvenes podrían enfrentar un proceso largo por esta acusación federal de trasladar artefactos explosivos con los que pueden causar mucho daño. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. Algunos de los 52 normalistas detenidos el día de ayer mediante un operativo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública podrían enfrentar el proceso penal en reclusores de otra entidad federativa, señaló el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Elementos que encontraron cuando fueron detenidos los vehículos de manera ilegal y lo que transportaban. Cuesta disposición, entiendo que la delegación tiene que desahogar la entrevista o como se llame a cada uno de los requeridos y después de eso determinar de qué tamaño es el delito. Puede ser, puede ser todos, 52. Puede ser que algunos de ellos estén en la condición que reúnan pues los agravios para ser trasladados a algún otro Estado vecino de la República. Pero eso lo va a determinar la autoridad, la PGR, no nosotros. El mandatario estatal aseveró que no se cometerán los errores del pasado y recalcó que no se negociará la ley. Nosotros no podemos negociar la ley, ni podemos repetir la historia de otros momentos, de que se generan estos desencuentros y luego los gobiernos andan pagando las ciencias para liberarlos. Esta vez no será lo mismo, porque se ha vuelto, no pago de ciencias, se procederá conforme a derecho y de acuerdo al mismo proceso. Aureoles Conejo añadió que se está castigando los actos ilícitos cometidos en flagrancia. Para Cuasar TV, César Hernández. En demanda de mejores condiciones de estudio, instalaciones dignas y propias, estudiantes y maestros de telebachilleratos de Chiquimitío, Tenencia Morelos, Nieves y Tumbizcatío, acudieron a impartir y a tomar clases a las afueras del Congreso del Estado. La situación del telebachillerato es que no tenemos infraestructura propia. El detalle es que estamos gestionando la posibilidad de tener nuestras propias instalaciones. Entonces, como las gestiones no han sido atendidas, pues nosotros nos vemos en la necesidad de mostrarle a la sociedad en general y a ustedes como medios de comunicación las condiciones tan lamentables en las cuales nosotros estamos impartiendo clases. Después de varias horas de no ser atendidos por los legisladores locales, los estudiantes bloquearon la circulación de la avenida Madero como medida de presión para que sean atendidos por las autoridades que minutos más tarde los recibieron para escuchar sus peticiones. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.